Hola amigos, ¿qué tal? ¿Aceptación de Novoa cae en Ecuador, según encuestas? Este martes, un gráfico en el cual se aprecia cómo la imagen del mandatario cayó luego de haber alcanzado una aprobación del 80% en enero pasado, cuando decretó la guerra contra el crimen organizado. Actualmente, según el sondeo, su aprobación descendió al 59,3%, mientras el 38,5% de los ecuatorianos, en su mayoría de clase media-alta, calificaron de buena sugestión y un 20,8% de muy buena. Comunicaliza señala que 63,5% de las personas encuestadas valoran de forma negativa la situación del país y el 45,1% de los consultados consideran que Ecuador no va por el camino correcto. No obstante, el 71,8% se muestran optimistas respecto al futuro, aunque la inseguridad, la falta de empleo, la crisis económica y la corrupción sigue entre los problemas que más preocupan a la ciudadanía. El deterioro de la aceptación del jefe de Estado ecuatoriano en los últimos cinco meses es consecuencia de decisiones claves, como el alza del IVA del 12 al 15%, una medida que afecta al bolsillo de muchos, principalmente de clases medias y bajas. A eso se suma el asalto a la Embajada de México para detener al ex vicepresidente Jorge Glass, un hecho repudiado por diversos países y organizaciones que provocó la ruptura de relaciones diplomáticas y litigios legales en la Corte Internacional de Justicia. A continuación, veamos la reacción. Ese dictador nos miente y todavía dice que Ecuador está ganando a México, tenemos que hacer algo. Este tipo va a terminar hundiendo al Ecuador. Vaya paliza la que sufrimos, con lo cual el argumento ecuatoriano se vino al traste. Ni la Santa Sede ha dejado de condenar el acto de la incursión. En este sentido, el señor Nueva se equivocó y se equivocó de forma garrafal. Pero bueno, eso es un punto aparte y hay que pasar página y seguir adelante. Ahora mismo, en este momento, los ecuatorianos deberemos de estar unidos y ver de qué manera se puede solucionar para que las consecuencias no sean graves para el pueblo del Ecuador. Otro punto que no me ha gustado ha sido la intervención del señor Correa en el Parlamento Europeo. Yo pienso que el Correa estuvo totalmente desacertado en ese sentido, porque si bien Ecuador hizo mal en esta incursión, pues o quede ese callado o no diga nada, pero no incienda más el avispero, porque eso es perjudicial para la nación. Yo creo que el señor Correa debe dar un paso al costado y que en este sentido, pues deje gobernar un poco al señor Novoa y el señor Novoa, pues a ponerse pilas, su gabinete a ponerse pilas y a ver de qué forma se soluciona este desastre. En conclusión, se considera que el asalto a la embajada mexicana marca un punto de inflexión en la política ecuatoriana y se espera que la comunidad internacional condene esta violación del derecho internacional. Además, expresan la solidaridad con Jorge Glass y exige su liberación inmediata. Bueno, mis amigos, hasta aquí este video. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima edición. Gracias.